Sabíamos que la impresión 3D era una tendencia a nivel mundial, pero no sabíamos que iba a estar bien Venezuela. De alguna manera este video, bienvenido al programa, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Fernando. ¿Quién se anima primero a decirnos qué es impresión 3D? Bueno, yo mismo soy. La impresión 3D, la tecnología existe, de hecho, hace muchísimos años, hace más de 30 años. Fue inventada y desarrollada por esta compañía, por la compañía que fabrica nuestras impresoras. Llega a Venezuela de la mano de 3D Up en las versiones de escritorio Cube 3 y Cube Pro. Acá ves la Cube 3 funcionando, de hecho está terminando de imprimir una letra en corpóreo. Está la Cube Pro, una impresora con características técnicas un poco más específicas, un poco más avanzadas, para aplicaciones arquitectónicas, para medicina, para maquetería, para cualquier aplicación profesional. En cuanto a... Entendemos que no es un mercado para todo el mundo, a menos que tú estés en Star Trek y necesites un replicador, no vas a necesitar todos una impresora 3D. Pero, ¿cuál es el mercado donde apunta 3D Up con las impresoras 3D? Sí, básicamente, las impresoras 3D, hoy en día, en la línea hogar, la línea desktop, es un mercado realmente que está enfocado al consumer, al prosumer. Puedes desde tu casa imprimir cualquier cosa que te imagines, puedes utilizar inclusive un escáner 3D que va a replicar un modelo 3D existente, físico, y lo puedes llevar a imprimirlo en cualquiera de los modelos desktop, en cualquiera de los modelos hogar. Básicamente tienes más de un millón de archivos en internet de forma gratuita, los consigues, puedes imprimir modelos prácticos y funcionales como formato STL, puedes imprimir, puedes conseguir archivos STL de forma gratuita de modelos prácticos y funcionales como forros de celulares, servilleteros, bandejas, o sea, pues todo lo que se te pueda ocurrir. En cuanto al modelo de negocio que ustedes van a utilizar en Venezuela, ¿esto va a ser para mayoristas, va a ser para minoristas? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo ustedes van a vender la impresora? Sí, básicamente nosotros estamos bajo un esquema de franquicia, ok, en principio, vamos a tener stand tipo Islas en los principales centros comerciales del país, ofrecer la franquicia para que la gente pueda conocer de cerca, percibir de cerca lo que es la tecnología 3D, tanto las impresoras, los escáneres, el software, vivir la experiencia de cerca en estos stands y luego también, por supuesto, vamos a ofrecer a, nosotros somos distribuidores de la marca y vamos a ofrecer tanto a mayoristas como a empresas locales de tecnología, pues la venta de todos nuestros productos. ¿Crees que las impresoras 3D sustituyen a las impresoras actuales? Bueno, no es una sustitución como tal, habrá gente que quiere imprimir en papel, esto es una tecnología disruptiva, imprimir en 3D cualquier diseño que se te ocurra, bien sea algo funcional, algo que quieres imprimir por hobby, algo que necesites para tu trabajo, es una tecnología que va hacia la masificación, hacemos la analogía con las impresoras de inyección a tinta que salieron en los años 90, que al cabo de un par de años todo el mundo tenía una en su casa, esto es muy fácil usarla, totalmente intuitiva, una impresora plug and play, la sacas de la caja y en 20 minutos estás imprimiendo. ¿Te imprime a color? ¿Te imprime a varios colores? ¿Es monocromática? ¿Cómo es el asunto? Puedes imprimir, nuestras impresoras tienen, en el caso de la Cube 3, dos cabezales de impresión, puedes imprimir en dos colores simultáneos, sin embargo, si necesitas modelos más grandes, con varios colores puedes imprimir y armar las piezas, el plástico, es un plástico peleado, un plástico hiper rígido, el mismo plástico de los juguetes armables que armamos cuando niños, y la Cube Pro en sus tres versiones, la Cube Pro, Cube Pro Duo, Cube Pro Trio, con uno, dos y tres cabezales de impresión respectivamente, puedes imprimir en uno, dos o tres colores. En cuanto a precios, digamos que en principio, ustedes están vendiendo las impresoras, pero también van a dar el servicio de impresión, digamos, detallada, más o menos el rango de precios. Sí, básicamente nosotros vamos a ofrecer el servicio de lo que nosotros mismos hemos denominado Selfies 3D, los Selfies 3D es que hacemos un escaneo a medio cuerpo o a cuerpo completo, de una persona aquí en nuestro stand, nos pueden visitar en el nivel C1 del CCCT, diagonal a la chocolatería Chrome, aquí vamos a realizarle un escaneo y luego la impresión de ese medio busto, un medio busto puede salir tanto del servicio de escaneo como de impresión en 5.000 bolívares. ¿Medio busto de qué tamaño más o menos? Bueno, te podemos mostrar uno, Andrés, a medio cuerpo, un escaneo a medio cuerpo y una impresión a medio cuerpo, está alrededor de los 5.000 bolívares más hígado y luego a cuerpo completo puede estar alrededor, dependiendo del tamaño, puede ser hasta 15 centímetros y puede estar alrededor de 8.000 bolívares más hígado. ¿Esto también se puede poner bluquimil en blanco y poder pintar? Sí. ¿Debe ser pintable al frío, cierto? Correcto, puede ser pintable con marcadores indelebles. No al frío de terapia, sino marcadores, cualquier de esos marcadores que uno busca para la iguana. Marcadores, aerografía, en verdad, está potestad el artista. ¿Cómo nos contactas? Te puedes meter a través de nuestra página www.my3dup.com, se escribe my3dup.com, a través de nuestras redes sociales, arroba my3dup.com, perdón, arroba my3dup.com y luego puedes contactarnos también a través de nuestro correo electrónico, info arroba my3dup.com. Bueno, ya saben, y hay algo interesante, yo voy a mostrar algo. Esto lo imprimimos más temprano y esto nos trajimos un archivito común y corriente. Esto lo acabamos de imprimir aquí y miren que sí funciona y no es una cuña. Perfectamente, ya va. Tengo aquí, seguro. ¿Entró? ¿Interesante? Tengo un montón más de código abierto. Y hasta aquí este extra de Código Abierto. Recuerden, pueden seguirnos a través de arroba fmonroy, arroba código abierto para sus preguntas, muy importantes para nuestro programa. También pueden vernos a través de youtube.com barra código abierto ve. Visitar nuestra página www.codigoabierto.com.ve Y no dejen de escucharnos de lunes a viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche, a través de la señal de Planeta 105.3 FM en Caracas. Y pronto, ya ustedes saben, pronto estaremos al aire en Televisión Nacional e Internacional. ¡Hasta la próxima! Este código abierto extra, el 16 de mayo pasado, fue el Día Mundial de Internet. Except y linio, except como fabricante. Este seguro que usted no va a ser generador del virus. Si usa PC, mucho cuidado. Porque van a ser...